Hola Manuel, suave, suave. Suave, si. No se acaso. Esta es una alcantarilla. Esta es una. Aquí esta una alcantarilla. Dígale que se acerque. Vamos a esa alcantarilla. Esta es esa. Ah no, no le encantaría. Cuando por fin. Ah no, aquí está. ¿La taparon? ¿La taparon verdad? Porque ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí está en esa rama. Ahí está en los tubos ahí. Sí. Los taparon. Ahí está en los tubos. Sí. Estoy grabando. Ahí está en los tubos. Ahí está en los tubos. Ahí está en la grieta. Mira como viene ya. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. eso no va a soportar un invierno debe venir en invierno eso se llama nunca se fue es como la viejita roberto es el ave serpiente